Buenas tardes. Bueno, y continuamos con el día de hoy, la jornada de hoy. Nuestra siguiente ponente nos va a presentar una ponencia, permítanme, voy a... Sobre la práctica docente en el aula virtual, el caso de Google Classroom. Su nombre es Deyanira Cruz Manzano y nos acompaña desde la Universidad Politécnica de Querétaro en México. Le damos la bienvenida y pues adelante Deyanira, en cuanto estés lista, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buen día, más bien tarde. Muchas gracias por la participación, por la presentación. Y bueno, pues precisamente, escuchando las ponencias anteriores, pues hemos visto el uso de diversas plataformas, ¿no? Y cómo es que, pues bajo este panorama actual en el que nos encontramos, bajo esta pandemia, pues el hecho de implementar clases virtuales, pues implicó un reto, al menos en el caso de la universidad en la cual me encuentro colaborando. Y es precisamente parte de lo que vengo a platicarles un poco el día de hoy, que es un poco de la experiencia que hemos tenido aquí, en mi caso como docente, y dentro de la universidad. Entonces, bueno, como parte introductoria, pues obviamente la implementación de clases a distancia, pues implicó, como les comentaba, un reto y implicó el uso de nuevas herramientas digitales. Entonces, por lo consiguiente, como docentes, pues tuvimos que adecuarnos precisamente al uso de este tipo de plataformas. En el caso de la universidad, reitero, en la cual me encuentro colaborando, que es la Universidad Politécnica de Querétaro, y dentro de la División Económico-Administrativa, pues decidimos o se decidió el uso de esta plataforma, de Google Classroom, y pues el objetivo o la propuesta que tengo es, bueno, de qué forma este, pues esta plataforma ha permitido realmente generar un aprendizaje en nuestros alumnos. Y cómo es que se ve desde la perspectiva del docente, porque hemos visto quizá la perspectiva un poco del alumno, ¿no? Pero qué pasa con el docente, qué perspectiva tiene el docente al respecto. Entonces, bueno, ¿cuál fue el objetivo en general? Pues es, cómo es que la práctica docente dentro de este escenario virtual, pues ha permitido la implementación o la impartición de cátedras, ¿no? Bajo una situación sincrónica, porque, bueno, hago un poco de contexto, aquí en la universidad, pues en todo momento continuamos dando clases, no dejamos en ningún momento de hacerlo, y pues las indicaciones que tenemos de nuestras autoridades es que se tenía que seguir trabajando y dando una educación de calidad a nuestros alumnos. Entonces, esto implicó, pues realmente un reto para todos y cada uno de nosotros como docentes. Y bueno, de ahí, precisamente, la idea es tratar de interpretar cómo ha sido la práctica docente a través del uso de esta plataforma. El método que utilicé, básicamente, para este pequeño estudio, pues fue un método inductivo, y la investigación, pues prácticamente se dio con un enfoque cualitativo. El instrumento utilizado fue una entrevista, una entrevista semiestructurada a una docente que trabaja aquí dentro de la universidad. Y pues, bueno, como comentaba, la idea era revisar o ver desde la perspectiva del docente, pues, ¿qué opinan respecto al uso de esta plataforma y cómo es que ha beneficiado o no al desempeño académico de nuestros alumnos? Dentro de los principales resultados que yo pude percibir al respecto, pues es que primeramente es importante entender que la práctica docente, pues son todas aquellas actividades que realizamos dentro del aula y que de alguna forma facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que pude yo observar es que de alguna forma esta práctica se sigue dando desde el punto de vista del aula virtual. Sin embargo, el proceso en sí, tanto de enseñanza como de aprendizaje, pues ha cambiado, se ha tenido que ajustar a estas, reitero, nuevas necesidades de nuestros alumnos. Hemos tenido que, como docentes, ajustarnos al uso de herramientas virtuales como Jamboard o como Meet para la impartición de nuestras sesiones. Además, pues, hemos tenido que crear también sesiones asincrónicas, ¿no? A través del uso de actividades o generación de actividades en, pues, en esta plataforma virtual. Sin embargo, también noté lo siguiente, ¿no? Que aunque ya habíamos utilizado esta plataforma previamente, había muchas dudas en el cómo. Bueno, ¿cómo podíamos usar esta herramienta para, pues, seguir generando esta educación de calidad? Que, reitero, era una indicación que teníamos de nuestras autoridades educativas. Entonces, ese, pues, fue un reto porque había docentes que no conocían del todo cómo se manejaba esta plataforma, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta a lo largo de todo este tiempo que, pues, hemos tenido la oportunidad de generar comunicación más fácil con nuestros alumnos. Porque además del uso de lo que les comentaba como Jamboard o Meet, hemos hecho uso, perdón, de redes sociales como WhatsApp. Entonces, eso ha permitido que la comunicación no cese entre el alumno y el docente. Sin embargo, nos topamos, o bueno, al menos en la entrevista realizada fue algo que se externó y que dentro de mi práctica docente también así he percibido. Que muchos alumnos, pues, no participan en clase. Esto nos podemos dar cuenta porque a veces al momento de la sesión es muy difícil que alguno de los alumnos prenda su cámara, por ejemplo. Y cuando les pedimos o se les pide que participe, pues, no lo hace, ¿no? O lo hace pero no de forma, pues, como uno quisiera, ¿no? Como es en el aula, de forma más natural. Aquí en este tipo de dinámicas de clase no es así. Entonces, hemos percibido en algunos casos, y reitero, haciendo la entrevista, me comentaba esta docente, que, pues, sí se han generado ciertos vacíos en el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque a lo mejor no siguen las instrucciones o las indicaciones que se solicita. O cuando se les pide algún proyecto o algún trabajo, pues, no lo hacen de la forma que se debería, ¿no? Entonces, además, los mismos jóvenes lo han comentado, lo han externado de esta forma, ¿no? Que no le entienden, por ejemplo, algunas temáticas o, pues, simplemente hacen las actividades por hacer, ¿no? Esto es algo importante que pude rescatar de esta pequeña investigación. Sin embargo, y pese a esto, pues, el resultado también obtenido es que esta plataforma, pues, es realmente de fácil manejo. Sin embargo, sí se requiere capacitación tanto a alumnos como a docentes. Desafortunadamente, aquí en la universidad se capacitó a los docentes, de alguna forma se dieron cursos de capacitación por parte de nuestras autoridades. Sin embargo, a los alumnos no de todo. Muchos de ellos o muchos de nosotros estuvimos aprendiendo a usar la plataforma en el proceso, en el transcurso de, encontrando algunas nuevas formas, ¿no? Este, comunicación entre los propios docentes que estamos en el claustro, pues, nos hemos apoyado, ¿no? Generando a lo mejor algunos tutoriales, reitero, cursos. Sin embargo, y pese a todo esto y después de más de un año de estar en esta situación, aún se observan que hay dudas en el cómo se maneja la plataforma, cómo se trabaja. Los mismos docentes lo han externado así, e inclusive algunos alumnos. Entonces, pues, esta es una situación que considero yo que sí se debe de trabajar, se debe de continuar en ello para que, pues, podamos sacarle provecho al 100% a este tipo de, a esta plataforma específicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, primeramente, pues, como ya sabemos, el cierre de las escuelas, pues, nos obligó o nos orilló a crear sesiones, clases a través de un monitor, de una pantalla. Y, bueno, esto también nos orilló al uso de plataformas educativas. Por lo tanto, para que podamos, reitero, hacer uso de las plataformas de forma eficiente, pues, es necesario involucrar a tanto alumnos como docentes en la misma. Y, bueno, aunque Google Playroom, pues, es una plataforma fácil de usar, realmente sencilla dentro de algunas otras que podemos checar, pues, sí ha permitido al menos en la universidad, no al 100%, pero sí ha permitido de alguna manera obtener resultados satisfactores en el aprendizaje. Tan es así que ha aumentado el aprovechamiento académico de nuestros alumnos. Esto lo externó, pues, nuestra rectora en, en, hace unas semanas que tuvimos una reunión con ella. Y, bueno, pues, ella externó precisamente que el aprovechamiento de nuestros alumnos ha sido satisfactorio, ha incrementado el aprovechamiento académico. Entonces, esto también ha permitido que haya menos deserción escolar. Y, reitero, estas han sido palabras de nuestra rectora. Entonces, de alguna forma considero que el aprovechamiento académico sí se ha logrado, aunque no al 100%, por todas las cuestiones que les comentaba. Y, bueno, por lo mismo, pues, existe la recomendación de nuestras autoridades educativas y propias de los docentes, de, bueno, de generar más cursos de capacitación que realmente sean integradores, en donde se fomente la capacitación tanto alumnos como docentes en el manejo de este tipo de plataformas, en el cual podamos detallar todas las funciones que tiene y hacer uso de, o la combinación de otras herramientas, ¿no? Como el Jamboard, que es una pizarra electrónica, como Calendar, entre otras más, que al menos tiene, es la plataforma de Google. Y, ¿por qué no? Pues, aventurarnos al uso de otras herramientas más como ya comentaban en el chat, ¿no? Esta módul como otra plataforma virtual. Entonces, la verdad es que el, o Microsoft Teams, que también es otra plataforma educativa. Entonces, considero yo que sí es importante conocer y entender que existen estas plataformas que se pueden utilizar y que sí nos pueden dar ventajas para lograr que nuestros alumnos, pues, realmente aprendan, que es el objetivo de nosotros como docentes. Entonces, bueno, esta es mi participación. No sé si tengan alguna duda. Y, pues, muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, profesora Deyanira. Tenemos algunas preguntas de Yurvi Salazar. Pregunta. Profesora Deyanira, mencionas que la entrevista se aplicó a una sola docente. ¿Tuviste alguna dificultad para que participaran más docentes? Yo creo que se refiere al hecho de que solo haya sido una sola docente, la participante. Sí, lo que pasa es que esta fue una investigación de tipo exploratoria. Realmente, aquí en la universidad no se había indagado un poco más sobre si realmente la práctica docente era efectiva o no. Por eso es que realmente nada más fue un intento de poder entender cómo es que se percibe desde el docente esta práctica dentro del aula virtual. Con miras y precisamente a hacer una investigación más a profundidad y para poder detallar más qué opinan los demás compañeros docentes sobre esta práctica. Ese es un poco el objetivo de él. Ok, sí, es muy interesante el planteamiento. Tenemos más preguntas. Maribel Rodríguez pregunta. ¿La institución los ha apoyado con capacitación para desarrollar habilidades para el uso de espacios o herramientas virtuales? ¿Cómo se ha intentado dar atención a la problemática con la que se han encontrado para ir mejorando dentro de su práctica como docente? Pues, lo que hemos hecho, lo que ha hecho la universidad es generar capacitaciones virtuales sobre el uso de plataforma, bueno, en este caso de esta plataforma educativa que es la que estamos utilizando. También se han generado por parte de los directivos de la institución videos tutoriales en el cual pues explica paso a paso, ¿no? El cómo trabajar con la plataforma y, bueno, de alguna manera, pues, en mi caso muy particular, pues, sí me ha ayudado a conocer un poco más, ¿no? El cómo. Pero, bueno, desafortunadamente, y creo que también es algo que se comentó en algunas ponencias el día de ayer, que no todos, no todos los docentes desafortunadamente están como involucrados, ¿no? A lo mejor por resistencia, pues, sí, resistencia al uso de la tecnología, puede ser, que como que todavía les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? El uso de las mismas. Pero, bueno, creo que se ha hecho un buen intento por parte de la universidad, pues, para tener todas las herramientas necesarias para que podamos trabajar de forma sincrónica y asincrónica con nuestros alumnos. Ok. Sobre lo mismo, sobre la misma línea que creo que tiene que ver con esta cuestión que mencionas sobre esta resistencia todavía a entrarle de lleno, ¿no? A pesar de que ahorita es una herramienta, yo creo que fundamental para la situación que vivimos, este, la migración de lo presencial a lo virtual, no necesariamente en la modalidad a distancia, sigue habiendo profesores que a pesar de esta situación siguen teniendo cierta resistencia. Ok. Sobre eso, hice la pregunta, ¿cuáles consideras que fueron las habilidades desarrolladas en los docentes al integrar estas herramientas? Habilidades, yo creo, y bueno, lo hablo de forma particular, en mi caso muy personal, yo soy, bueno, hablando de canales de aprendizaje, yo soy muy kinestésica, ¿no? A mí me gusta, y de hecho, esa es una de las estrategias que utilizo para la enseñanza, ¿no? Trabajar con los alumnos, inclusive, este, hasta ponerlos a jugar de alguna forma, ¿no? Pero yo sí me topé mucho con esta cuestión de, bueno, ¿y ahora cómo implemento este tipo de actividades que yo hacía en el aula presencial, ahora en el aspecto virtual? Y a mí me permitió, primeramente, aprender a manejar más herramientas digitales, ¿no? Conocía lo básico, como quizá muchos, ¿no? Pero esta modalidad de línea me permitió aprender más plataformas, conocer más y aprender más de plataformas educativas, y no solo de plataformas educativas, ¿no? De aprender a manejar algunos software o algunas plantillas de trabajo que hay en internet y que la verdad son fantásticas. Y hasta de los mismos alumnos también, a veces, implementando este tipo de dinámicas de juego, o al aprendizaje por juego, los mismos alumnos se ponen a buscar en internet y descargan, este, n cantidad de actividades, ¿no? Sopas de letras, crucigramas, este, la otra vez me, bueno, no me sorprendieron, pero sí me gustó mucho su, pues, ¿cómo decirlo? Su interés, ¿no? De también generar actividades diferentes, y hicieron una actividad, este, ay, se me fue el nombre ahorita de la actividad, una disculpa, se me olvidó. Ay, 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 que es con casillas, perdón, ahorita, ahorita, ahorita recuerdo el nombre. Entonces, pues, ellos mismos también procuran, ¿no? Generar actividades diferentes para ellos, ellos mismos, ¿no? Y, bueno, al menos dentro de las materias que yo imparto en el claustro, yo soy licenciada en Mercadotecnia, entonces imparto materias relacionadas con ese tipo de áreas, y me aventuré a generar un focus group virtual, ¿no? Entonces, al menos reitero, hablo por mi trabajo muy personal, pues, sí me ha permitido aprender y a recrear cosas que, pues, no pensé en su momento que pudiesen hacerse de forma virtual, y que ahora así lo he trabajado, ¿no? Y la verdad es que los chicos han tenido buenos comentarios sobre este tipo de actividades. Qué bien, hay más preguntas, y hay una que se refiere, bueno, a la María Gado Lupe Sánchez pregunta, ¿la idea, entonces, es evaluar a nivel institucional? Perdón, ¿a qué se refiere con evaluación? O sea, ¿la evaluación interna de nuestros alumnos o en general de la institución? Yo creo que de los docentes, ¿no? Hablando de esto de que fue una participante de esta cuestión de el apoyo que han recibido de la institución, entonces, si la idea principal pregunta, o la idea es evaluar a nivel institucional. Sí, más que evaluar, porque yo considero que ese es, bueno, tema para otra investigación, más bien es identificar en una primera instancia, explorar, bueno, a ver qué pasa, qué opinan los docentes sobre cómo se ha desenvuelto su práctica educativa a partir de esta modalidad virtual. Realmente, ese fue el objetivo primordial. Conmira, sí, a generar más investigaciones que ahora sí nos permitan analizar y evaluar, ¿no?, con más detalle, qué opinan o qué pasa con todo el claustro docente, ¿no?, sobre esta modalidad. Ok, y referéndose a esto precisamente de la cuestión esta de las habilidades, de la resistencia, y se la pregunta si has pensado, cómo has considerado, cómo se puede eliminar o reducir esta resistencia al uso de las tecnologías en esta institución. Es un gran reto, porque sí es importante, primeramente, digo, yo sé que la edad no es un factor determinante, pero bueno, sí, gran parte, aproximadamente el 20% del claustro docente de la división económico-administrativa son personas de tercera edad. Y bueno, de alguna forma a ellos les ha costado quizá un poquito más, ¿no?, el manejo y el uso de estas tecnologías. Pero bueno, lo que considero que se puede hacer en este sentido es, primeramente, y es parte de lo que se hizo en un inicio, ¿no?, invitar a los docentes, más allá de los cursos de capacitación que sigue habiendo en la institución, también se han hecho como algunas actividades de integración, ¿no?, de tal forma que los docentes que les cuesta un poquito más de trabajo se sientan un poco más apoyados, ¿no?, no solo por los directivos, sino también por, entre compañeros docentes, ¿no?, como para formar ese tipo de redes. Entonces, hay ocasiones en las que a lo mejor tenemos un grupo de WhatsApp de docentes, entonces un docente nos tiene alguna duda, lo externo, por el grupo de WhatsApp. Y alguien que sabe, ¿no?, del tema, pues ahí mismo se puede responder o se debe la opción, ¿no?, de a lo mejor generar alguna sesión virtual como para explicarle más a fondo o a detalle el cómo, ¿no?, cómo se manejan. Eso es un poco lo que hemos, o lo que se ha realizado en la división económico-administrativa para apoyar a los docentes que tienen un poquito más de dificultades. Y además, entre los mismos alumnos también, también los alumnos han apoyado mucho en este tipo de dinámicas. Y sobre eso, precisamente, preguntan, como el día de ayer, el tema fue esta, la colaboración entre docentes, entre docentes y alumnos, entre los propios alumnos. Pregunta Maribel Rodríguez, ¿la cultura organizacional podría ser un factor que no permite trabajar de forma colaborativa? Yo creo que no, porque al menos desde mi punto de vista, la cultura organizacional que tenemos dentro de la institución, pues es favorable, existe buena disposición de todos, ¿no?, para apoyarnos, para compartir, en general, ¿no? Yo creo que más bien, y eso es precisamente algo que algunos compañeros docentes platicábamos el día de ayer, porque me han tenido la oportunidad de escuchar también el chat, ¿no?, y entonces hemos comentado un poco de esto. Y consideramos, o bueno, en mi caso muy personal considero que más bien es una cuestión de actitud, ¿no? Porque sí, efectivamente, estamos ante un nuevo reto que todos tuvimos que entrarle, ¿no? Pero el hecho de que algunos digan, ¿no?, y aquí no importa, reitero, la cuestión de edad, ¿no?, pero sí he escuchado algunos comentarios de docentes que dicen, no, es que yo no puedo con esto, ¿no?, o yo no quiero. Entonces, y también me ha tocado escuchar el otro lado, de que, bueno, no lo sé, pero aprendo, ¿no? Entonces, yo considero que más bien es una cuestión de actitud, de no querer a veces enfrentar este tipo de retos, quizá por miedo, puede ser también, ¿no?, hay muchos que les da miedo, inclusive hasta agarra una computadora, ¿no? Y creo que este tipo de cuestiones o de actitudes son las que de alguna forma limitan, ¿no?, que realmente las, pues, se genera el aprendizaje para manejar este tipo de plataformas. Esa es mi opinión al respecto. Muchas gracias. Daniel Abner pregunta, ¿cuáles son, entonces, los objetivos particulares de las capacitaciones que se realizan a los docentes o cuáles deberían de ser? ¿Cuáles serían, entonces, los puntos centrales de la capacitación que se deberían de atender desde esta perspectiva después de tu trabajo? Yo creo que en primera instancia tendría que ser, más allá del manejo de las TICs, que, por supuesto, que es muy importante. Yo considero que en un primer paso sería la parte del manejo de la inteligencia emocional, porque yo sí me he topado con algunos compañeros que, más allá de a veces de no saber cómo hacer, como les comentaba hace un momento, o de no saber cómo manejar las plataformas, esta resistencia también tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la parte del manejo de emociones, ¿no? Y yo considero, desde mi punto de vista, que sí es bien importante trabajar en esta parte de la parte afectiva, en la parte emocional, con la inteligencia emocional, para que, precisamente, se eliminen un poco o se disminuyan estas resistencias que pueden presentar los compañeros y, entonces, sí, ya poder generar más la parte o capacitar más en la parte técnica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo particular? En primera instancia, desde mi punto de vista, identificar cuáles son tus emociones, cuáles son las que te están limitando. Para, entonces, sí, el siguiente paso sería el conocimiento y el uso de las plataformas educativas, pero ya en la parte técnica, ¿no? Del cómo se trabaja. Perdón, una disculpa, no la escucho. Perdón, se había detenido, tenía cerrado el micrófono. Bueno, han surgido varios comentarios al respecto en la comunidad, aquí en el chat de Telegram, que, precisamente, hacen un, digamos, tocan este punto de el acompañamiento. María Guadalupe Sánchez comenta que el acompañamiento en el aprendizaje entre docentes es muy buena estrategia para que se empiecen a integrar el uso de TIP. Bueno, HT comenta, bueno, tal vez llevarlo a cabo como un sistema de tutores entre profesores que saben cómo funciona la tecnología y los que no. Ah, María Martínez termina con una pregunta. Muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo se puede trabajar la inteligencia emocional a esta que te acabas de referir? Pues yo creo que hay varias formas, ¿no? Una de ellas es, primeramente, pues, identificar cómo me siento, ¿no? Porque para todos, o bueno, al menos aquí en la universidad, fue de un día para otro de ya no hay clases presenciales, ahora todos vamos a transformarnos en una modalidad virtual. Las clases van a ser en línea a partir del día de mañana, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día que nos comentaron eso fue muchos compañeros de, bueno, yo ahora, ¿cómo le hago? Pues, ¿hacia dónde me voy, no? Y, bueno, ya teníamos, reitero, algunos antecedentes porque ya se había manejado esta plataforma. Entonces, pero sí hubo bastantes, pues, muchos, muchos compañeros asustados, otros preocupados, entre otras cosas más. Entonces, revisando esta parte o retomando esta parte, yo creo que lo primero sería identificar, ¿no? Cómo me siento ante este reto, identificar mi emoción y partir de aquí para generar estrategias, ¿no? Que cada uno de los docentes, pues, tengamos que implementar, ¿no? Para trabajar y manejar nuestras emociones, ¿no? Ok, me da miedo agarrar la computadora, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, no? Pues, a lo mejor, no sé, se me ocurre alguna intervención, ¿no? A lo mejor de alguien más experto en el tema que te pueda orientar, ¿no? Para perderle ese miedo, ¿no? Que es algo de lo que yo he notado, al menos de los compañeros que ya son de tercera edad, ¿no? El miedo a agarrar la computadora. Entonces, al menos es lo que yo haría, lo que yo propondría. Y hacer, a lo mejor, dinámicas, así como el club de tareas, a lo mejor un club de docentes, en el cual todos podamos integrarnos, ¿no? Y comentar cómo me siento, cómo estoy, para, pues, a lo mejor entre nosotros, ¿no? Podernos apoyar, ¿no? Que a final de cuentas, pues, eso es algo importante, ¿no? Al menos es algo de lo que, y que se ha propuesto aquí en la universidad, desafortunadamente, pues, bueno, por cuestiones de tiempo y actividades no se ha podido del todo hacerlo. Pero, pues, bueno, es una propuesta, ¿no? Que se tiene, que se tiene allí. Ok. Pues, sí, fue, es muy interesante. Finalmente caemos siempre en este aspecto de colaboración y de compartir y de acompañar, ¿no? Entre pares. Entonces, en este aspecto emocional, yo creo que es algo que funcionaría más que un programa completo de capacitación, este acompañar y este, precisamente, ¿no? A los docentes que todavía tienen cierto nerviosismo o miedo a adentrarse en esto de las tecnologías, bueno, pues, con un par más experto que le diga, bueno, aquí está, se hace así, no pasa nada, ¿no? Ha sido muy interesante, te agradezco, agradecemos todos tu ponencia, el compartir tu trabajo, Deyanira, y, bueno, la discusión yo creo que sigue en el chat del grupo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieras decir nada más para cerrar? Pues, no, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito de la experiencia y, pues, bueno, yo encantada de participar. Muchísimas gracias.